La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. 22 de mayo del 2020, viernes de la sexta semana del tiempo de Pascua. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Himno Tu cuerpo es lazo de amores, de Dios y el hombre atadura. Amor que a tu cuerpo acude, como tu cuerpo perdura. Tu cuerpo surco de penas. Hoy es de luz y rocío. Que lo vean los que lloran con ojos enrojecidos. Tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada, tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu pascua. Tu cuerpo sacramental es de tu carne y tu sangre, y la iglesia, que es tu esposa, se acerca para abrazarte. Amén. Confía, Hijo, tus pecados son perdonados. Aleluya. Antífona del Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confía, Hijo, tus pecados son perdonados. Aleluya. Tú, Señor, has salido con Cristo a salvar a tu pueblo. Aleluya. Antífona del cántico, Juicio de Dios. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su resplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlo se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo, espero el día de la angustia que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor ha salido con Cristo a salvar a tu pueblo. Aleluya. Alaba a tu Dios, Sion, que ha puesto paz en tus fronteras. Aleluya. Antífona del Salmo 147 Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras. Deshacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana. Esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha puesto paz en tus fronteras. Aleluya. Lectura breve del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo quinto. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honor por haber padecido la muerte. Aleluya. El antífona del cántico de Zacarías, el Mesías y su precursor. San Lucas, capítulo primero. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos a Jesús, coronado de gloria y de honor, por haber padecido la muerte. Aleluya. Preces, dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu, resucitó a Jesús de entre los muertos, y vivificará también nuestros cuerpos mortales. Padre Santo, tú que al resucitar a tu Hijo de entre los muertos, manifestaste también, que habías aceptado su sacrificio, acepta la ofrenda de nuestro día, y condúcenos a la plenitud de la vida. Bendice, Señor, las acciones de nuestro día, y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo, que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo, y nos conduzca también a tu reino eterno. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos hagas ser siempre solícitos del bien de los hombres, y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, perdón por las ofensas a tu sacratísimo corazón. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que mediante la predicación del Evangelio llegue a ser realidad en todo el mundo la salvación inaugurada en la glorificación de tu Hijo y que todos los hombres alcancen la adopción filial que Él anunció con su palabra de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo, vuestra Madre, vengo a visitaros como Madre y Señora de todos los pueblos. Desde 1945 a 1959, la Santísima Virgen María se apareció en Ámsterdam, Holanda, al avidente Ida Piedemann. El 11 de febrero de 1951 se presentó bajo su nuevo título Yo soy la Señora, María, Madre de todos los pueblos. El dogma que dará al mundo la verdadera paz. Los mensajes de Ámsterdam tienen un lugar único en la historia de las apariciones marianas. Precisamente porque en nuestra época moderna, María viene con su nuevo título de Señora de todos los pueblos y pide que sea llamado el último dogma mariano, que comprende una triple verdad. El Padre y el Hijo quieren enviar en este tiempo a María, la Señora de todos los pueblos, como corredentora, medianera y abogada. Cuando el dogma sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la verdadera paz al mundo. La oración para que venga el Espíritu Santo Señor Jesucristo, Hijo del Padre Manda ahora tu Espíritu sobre la tierra Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos Para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra Que la Señora de todos los pueblos, María Santísima, sea nuestra abogada. Amén La Santísima Virgen dictó con insistencia a la vidente esta breve y potente oración Para que se proclame a María corredentora cuanto antes Y de este modo el Espíritu Santo descienda con una nueva plenitud Como ha sido prometido Que los hombres digan cada día esta sencilla oración Es tan sencilla y breve que todos pueden recitarla en este mundo moderno Ha sido dada para pedir que el verdadero Espíritu venga al mundo Que la Señora de todos los pueblos